hola en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer un look como muy ligero hacia la piel sin embargo trae básicamente todos los pasos en poca cantidad porque queremos que se sienta no pesado en estos tiempos de calor que no se te derrite el rostro entonces vamos a empezar aplicando primer este es de Maybelline baby skin este primer es rellenador de poros voy a aplicar sólo una poca cantidad y lo voy a aplicar meramente en donde mis poros son más grandes lo voy a presionar a la piel para que realmente se meta a ese poro ahora vamos a seguir con base este es de Mary Kay Time Wise en el tono beige 1 lo voy a aplicar a puntitos por la parte externa de mi rostro y esta es toda la cantidad que voy a aplicar no voy a aplicar demasiada base con una brocha tipo kabuki la voy a empezar a difuminar a golpecitos esta base al ser muy líquida es muy ligera hacia la piel tiene una cobertura media que está bien es lo que estoy buscando y aplique poquito para no sentirla muy pesada aparte que es mate y me va a ayudar a controlar mi brillo durante el día ahora vamos a seguir con cejas esta pomada es de Ardell brow pomade en el tono dark brown aquí ahora si mi ceja si la voy a hacer normal porque pues como pueden ver tengo muy poquita ceja y una frente bien grande ya no voy a hacer esta este ángulo en mi cara nunca ahora para corrección voy a tomar Maybelline instant age rewind en el tono light pale y si pudieron ver solo le di unas cuantas vueltecitas y es todo lo que voy a utilizar no voy a utilizar demasiado corrector solo esto lo único que voy a difuminar con brochita es la parte de la frente porque con este mismo producto no voy a tomar más producto solo con este mismo que está en la frente voy a limpiar las cejas para esto lo único que voy a usar una brochita de ahí en fuera lo voy a difuminar con los deditos y lo voy a presionar para que se meta la piel y para que tenga una cobertura deseada no robarme producto con alguna brocha o alguna esponja si vieron aplique muy poquito porque quiero tener una cobertura lo suficiente pero no demasiado cargado ahora voy a sellar con mi cory airspawn pero solo voy a tomar lo que está ahí en la tapita porque tampoco no quiero un super cake entonces solo voy a tomar poquito polvo y con eso voy a sellar todo el rostro iniciando obviamente por donde aplique corrector que es lo que puede como llegar a ser un breakout más fácil y de ahí me voy a pasar a todo el rostro ahora voy a tomar este blush de wet and wild que es el tono melo wine y lo voy a usar tanto para contornear mi rostro como de blush aquí estoy uniendo dos pasos en uno entonces estoy aplicando menos producto lo voy a poner donde haría mi contour y mi blush al mismo tiempo ahora de iluminador voy a tomar este de bisú voy a sacudir muy bien la brochita porque quiero poco producto nuevamente y voy a hacer movimientos súper ligeros en las mismas partes donde aplicas iluminador pómulos tabique el arco de cupido y en este caso voy a aplicar un poquito en el lagrimal quiero dar la apariencia de ojos más abiertos más despierta más como glowy natural nuevamente con el blush de wet and wild voy a tomar un poquito y voy a dar una pequeña profundidad sí como una dimensión en mis ojos lo voy a aplicar solo en la cuenca y por debajo de mis pestañas inferiores ahora estoy enchinando mis pestañas con cuchara siento que enchinaras con cuchara te da un aspecto muchísimo más natural una curvatura muy bonita y sólo voy a aplicar rímel ahora este paso es totalmente opcional yo estoy aplicando un poquito de sombra negra por la línea de agua superior porque no voy a aplicar pestaña postiza pero esto es totalmente opcional pueden aplicar pestaña postiza si gustan o dejarlo tal cual y no maquillarse con sombra negra yo como tengo muy poquita pestaña pues quiero darle un poquito más de ayudita en los labios estoy aplicando un labial en barra nude este es que es el habibe quiche en el tono light brown y por último vamos a fijar con este fijador de hard candy long wear porque a pesar de tener poco producto pues quiero que me dure todo el día este es nuestro look de hoy y como les mencioné hace ratito es un light makeup no quiero decir que es algo como más natural o un no makeup makeup sino es algo más ligero hacia la piel no vas a sentirte pesada no vas a sentirte como pastosa cakey para estos tiempos de calor más que nada que en monterrey ya saben que está feísimo entonces es para verte como una persona decente pero teniendo como esa comodidad en tu rostro espero que les haya gustado no olviden seguirme en todas mis redes sociales como lisbojardomua en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye